Yo soy Robinho Evilla, el creador de la música sonidera Aquí te presentamos el show que tanto esperaba Cumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Revilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanelli DJ Fortanelli En este episodio te daremos un tip a ti bandota Aquí sabremos la verdad sobre que bocina es mejor Ponte bien Fortanelli con el corona Porque tu salud depende de un hilo De un hilo ¿Qué hubo la raza? Bienvenidos a otro video Bueno pues el día de hoy vamos a A ver la pregunta del millón Hay bastante gente que me pregunta Dice oye que bocina es mejor Que a mi me gusta la JBL Que a mi me gusta la Zero in Vega Que cual es la mejor Bueno pues el día de hoy vamos a hacer Una comparación de dos bocinas Y mi opinión personal La voy a dejar para el último Pero vamos a ver lo que nos dice el medidor El medidor no miente verdad Pero bueno Vámonos Bueno pues el día de hoy vamos a hacer La comparación Entre una de las perronas Las Electro Boys Es una de 12 pulgadas Y tenemos las poderosísimas DAS Solo vamos a conectar una Para hacer la prueba del día de hoy Entonces nos vamos de este Laredo Y está a cero Está en modo de música Pou Cero cero On Bueno Ahí está para que vean Todo básico Ok La poderosísima DAS Bueno pues no tiene settings Aquí tenemos la poderosísima Midas Y ya tenemos conectado el El poderoso Ahí Y vamos a estar midiendo con este micrófono Es el Marca Marca la hora creo No si no es reloj Marca Presonus Que es Ahí está PRM1 Bueno pues vamos a ver lo que dice La data técnica Aquí nos dice Que en la Electro Boys Tiene una respuesta De 50 a 20 Hz Ok 50 a 20 Bueno vamos a tener experimento Aquí la El 1 es la DAS Y la 2 es la Electro Boys Ok Así es que primero Hay mucha gente que cala con música Según para hacer su prueba de audio Pone con música Yo les recomiendo que Primero calen con ruido rosa Para hacer una ecualización bien perrona Ok Así es que Vamos a ponerle un poco de ruido rosa Vamos a hacer la Electro Boys Primero Ahí en el 2 Vamos a ponerle un poco de ruido rosa Ahí está el Pink Noise Y a ver que hace Bueno como podemos ver Tiene una respuesta Muy buena Muy abierta Tiene una respuesta Por aquí Desde los 50 Y llena todo el Lo que es todo el Spectrum Está 20 Ok Muy buena Ahora vamos a ver Lo que hace la DAS Con el mismo Pink Noise Ahí va Bueno Si se dan cuenta Llega por aquí Y ya no No sale nada de abajo Ok Vamos a ver la Electro Boys Entonces La Electro Boys Tiene más bajo Que la DAS Ok Entonces ahora Lo que vamos a ver Es exactamente Cuánto bajo Ahora vamos a ver Lo que da Y para ver Lo que da Vamos a usar No vamos a usar Pink Noise Vamos a usar El Sign Se llama Ahí Ese Se llama Sign Ok Entonces Vamos a darle A la DAS Primero Que está en el canal 1 Generamos Ahí está Ahí está Ok Entonces vamos a ponerlo En cuanto decía Tuntún A ver Abrele por ahí Rápidamente Tuntún En la DAS En la DAS A ver Vamos a ver Tuntún La DAS dice Que empieza A 75 Ok Entonces Vamos a poner El nivel A 75 Rápidamente Ahí está 75 Ok Vamos a abrirle Y ahí está 75 Como pueden ver Si los da Ok Vamos a bajarle A ver si los da Menos 71 67 63 59 56 50 A los 50 Hertz Empieza el corte De la DAS Ok Y no lo digo yo Lo dice el medidor A los 50 Hertz Empieza el corte Así es que Ahora vamos a ver El de la Electro Voice Ok Aquí en el de la Electro Voice Igual nos dice Que es de 65 Así es que Vamos a ponerlo Aquí a 65 Acá va Ese es el volumen Ahí está 63 Vamos a ponerlo Ahí a 63 Ok Vamos con la Electro Voice Lo cambiamos Acá al 2 Vamos Ahí está Y si los genera Ok Vamos a hacer lo mismo Vamos a ver si baja 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 hasta 40 A 40 Baja Ya de ahí de 40 Ya no se escucha Ok Bueno pues entonces Pudimos ver Que el corte De la Electro Voice Empieza a 40 A 40 A ver Vamos a ponerle Ruido rosa A la Electro Voice Generar Generar Vamos a ver Ahí está Entonces lo que nos dice Es que Si pones una canción Va a tener más bajo Lo que es la Electro Voice Que la das Porque la das Empieza más arriba De 40 Empieza a 50 Vamos a cambiarle aquí Vamos a ponerle abajo Ahí Que tal Como les quedo loco Bueno pues Después de la prueba Miramos que la Electro Voice Comienza A los 40 A los 40 Y la das Comienza a los 50 Hertz Tiene un corte A los 50 Hertz Lo cual significa Que la Electro Voice Produce más bajo Que la das Bueno pues Entonces Que bocina es mejor Ok Las dos son buenas Depende de tu bolsillo Este Depende de cuánto Tengas para gastar Y depende de lo que Estés haciendo Ok Ahora Si vas a tener Una fiesta en tu casa No No te recomiendo una das Porque Esa das No va a funcionar sola Tienes que tener un bajo Porque no va a tener bajo Así es que No se va a escuchar bien Ahora Si quieres una bocina Para así Para escuchar en tu casa La Electro Voice Sería una Una opción Perfecta Porque levanta bajo Y no necesitas nada Solo la conectas Y vámonos Ok Ahora Como nosotros Que rentamos audio Nosotros usamos la das Porque tiene una respuesta Muy buena Y porque tenemos Los subwoofers No necesitamos Que produzca bajo Porque para eso Tenemos los subwoofers Ok Pero Les digo Tienes un Una fiesta Así una carnita asada Fuera de tu casa No No te recomiendo la das Porque recuerda Que no va a funcionar sola Tendrías que tener un bajo Para que se escuche bien Ahora Una Electro Voice Esa sería la opción Perfecta Si vas a tener una fiesta En tu casa Con una sola bocina Con esa se arma Porque va a producir Buen bajo Y va a sonar bien Ahora Para un evento Así grande Pues tendrías que tener Bastantes Este Electro Voice Y tenerlas bien cortadas Porque si no Este Las vas a forzar mucho Y el bajo No la va a armar A fuerzas Tendrías que ponerle más bajo Pero bueno Esa es mi opinión personal Ya miraron Las frecuencias Que reproducen Así es que Lo demás Se lo dejo a su criterio Por hoy El espectáculo Ha terminado Pero el show Debe continuar Nos vemos En el próximo episodio De A ti De Fortanelli Síguenos en nuestras Redes sociales Cumriendo el mundo Revila Recursito De Fortanelli Caile a tu vicio Me cae Que apenas Caio flojera Fortanelli Estoy mirando Siempre El monitor El monitor El monitor Gracias por ver el video.